Llevamos armas, munición y cargas. Tengo el gancho. ¿Trepadores? Sí. Listo. Ojalá Alejandro esté vivo. Claro. Seguidme. ¡Hola! Pues bueno, continuamos. Ve a la izquierda. Sendero. Vamos a seguirlo. Rudy, ¿desde cuándo conoces a Alejandro? Veinte años. Nos enlistamos juntos. El tipo más duro del regimiento. Yo no me atrevería a cabrearle. Solíamos decir que Alejandro es el dueño de la muerte. ¿Qué significa? Solo Alejandro puede matar a Alejandro. Suerte que está de nuestro lado. ¡Ah, huevo! Espera. Veo la cárcel. Hay patrullas en el exterior. Tendremos que matarlos para poder entrar. Dos francotiradores. Primera torre. Soap. Uno para ti y otro para mí. Vale. Shadows abatidos. Buenos disparos, hermanos. Voy a flanquear y despejaremos el terreno. Rudy, échanos una mano. Atención. Se acerca un helicóptero. Parece de suministros. Veo a seis Shadows. Afirmativo. Tres en el vehículo. Dos detrás. Y uno solo a tu derecha. Primero acaba con los dos en el vehículo y los otros no lo verán. Buena idea. Soap. Cuando yo diga, cárgate al de la gorra. Recibido. Atención. Vale. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Dos abatidos. Sigamos. ¿Dónde está el otro, compañero? Bueno, está vigilando. Cárgate a los dos de la derecha del vehículo. El del otro lado es mío. Listo. Todo despejado. Avanza hasta la base de la torre. Ese es el punto de acceso. Silencio. Vale. La cárcel. ¿Será esto un guiño al gulag? Del modo guafardón original. Enganchado. Tu primero, teniente. Soul, cúbrelo. Todo tuyo. Cuidado al disparar arriba. Vale. Qué bien se ve la cara, tío. Arriba. Copiado. Detrás de ti. Vamos a la sala de seguridad. No os separéis. Busca una escotilla con escalera. Esta. Sígueme eso. Vale. Sí, ya voy. Vamos dentro. Adelante. El edificio de seguridad está enfrente. Tiene el circuito cerrado. Agachaos y moveos deprisa. Dos adentro. Acabemos con ellos antes de que llamen a sus amigos. En el interior te conviene usar un arma de corto alcance. Buena idea, teniente. Entremos ahí. Contigo, Soul. ¿Se podrá cosillar? Ah, qué guapo, tío. Todo despejado. Localicemos a mis hombres con las cámaras. Y Alejandro. Necesitaremos distracciones para movernos. Colocaré cargas fuera. Soul, tus ojos me guiarán. Ponte con las cámaras. Perfecto. Voy. Yo también. Voy fuera. Vigílame. Vale. Buena suerte. La cámara. Soul, avísame cuando pueda. Había una misión muy, muy similar en el anterior juego al mundo de Warfare, ¿no? De 2019. Parar por la entrada. Despejado. Vamos. Accede a la cámara que tengo delante y busca amenazas. En marcha. Solo un Shadow. Una baja fácil. Disparar o matar a Cuchillo. Que corra la sangre, Teniente. Shadow abatido. Sí, ya qué dolor, tío. Muévete, Ghost. Mierda. Uh, pues esto puede ser complicado, ¿eh? A ver. Date la vuelta, ¿no, colega? Un Shadow en el balcón. Cárgatelo. Nunca viene mal un poco de ayuda, ¿eh? Concéntrate, Johnny. Vale, perdón. No te despistes, sargento. El Johnny, el show part, es un poco infantil, ¿no? Adelante, Teniente. Sube. Mejor. Vamos a decirle que baje. Baja. Lleva un blindaje corporal. Tendré que acercarme. A tu derecha. Hora de tirar la brusilla. Gracioso, Soap. Vale. Ahora lo he pillado. Uno patrullando en el alambre de espino. Mátalo con el arma. Que descanses, gilipollas. Joder, Soap, parece un niño chico, de verdad. Uno en la esquina, con el arma bajada. Acuchíllalo. Bien hecho. Vamos. Soap, parece un niño chico, de verdad. Más infantil no puede ser. Vea el camión. Buen sitio para poner una carga. ¿Qué te parece? Adelante. Recibido. Bomba colocada. Prosigo. Despejado para avanzar. Parece que mueve el otro. Ve a la izquierda. Vámonos, vámonos. Ve a la caja. Cuidadito con el tonto este. Toca una distracción, Teniente. Lo que mejor se te da. Puntes fuera. Se dirige al cuadro eléctrico. A no ser que se tope conmigo antes. Este va a caer. Usa el cuchillo. A dormir, gilipollas. Joder. Ahora, vamos. Qué tonto el show, tío. Me gusta más el original. Guía libre. Atento. Un shadow. Con el cuchillo. Oh, 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 oh. Eliminado. Ahora, Ghost. Vale, a ver este tío qué ruta toma. Vale. ¿Qué podemos hacer? Podemos disparar a este y matar a este cuando... No haya amenazas. Avanza. Creo yo. Vamos a hacer esa estrategia. La musiquita, ¿sabes? Vamos, que se aleje. Avísame cuando pueda moverme, sargento. Shadow, delante. Córtalo en pedazos, Ghost. Eliminado. Shadow, a la izquierda. Rájalo y escóndete. Otro menos. A la izquierda. No. Veo una camioneta que puede sabotear. Mátalo. Me creía que me iba a ver. Otro shadow muerto. Coloca una carga. Ya van dos. Sigo. Veo a uno delante. A ver este tío. Ata la vuelta. Ata la vuelta. Sube. Uno en medio del camino. Apuñálalo. Adelante. Parece despejado. Ve a la derecha. El TBP parece ideal para una bomba. Demuestra tu habilidad con el cuchillo. Buenas noches, cabrón. Vale. A ver si hay dos guardias aquí y otro aquí. Uno arriba, tío. Uno en el tejado, Ghost. Búscame una forma de subir. Despejado para avanzar. Necesitarás una distracción. Recibido. Ve a la caja. Se te acercan dos. A ver. Vale, este tenemos que limar con cuchillo sí o sí. Este con disparo. No hay amenazas. Avanza. Mátalo, teniente. Buena baja. Atento. Un shadow. Recomiendo usar el cuchillo. Sube. Bueno. ¿Vamos bien? Este acuchillo va bien. En medio del camino. Muéstrale algo afilado. A criar malvas. Acuchíllalo. Vamos a hacerlo a mi manera. Ya verás. Puta madre. Madre mía, el show, tío. Hay otro TVP que lleva tu nombre. ¿Dónde la cabara? A ver. Hay tres personas. Tres o cuatro. Uno o dos. Johnny, dame luz verde. Espérate, coño. Hay tres. En marcha. Hostia, ¿qué hacemos, tío? Ve al camión. Adelante, teniente. Vale. Mátalo, teniente. Un clásico de Ghost. Uno a tu izquierda. Dispárale. A criar malvas. Shadow, a la izquierda. Demuestra tu habilidad con el cuchillo. ¿Puedo ya? Buenas noches, cabrón. Me creía que iba... Que le iba a ver, tío. Todo listo, ¿no? Ahora que hay más. A la izquierda. Coloca explosivos. No jodas. Ah, vale. Bueno, no pasa nada. Ya está. Espérate. Eh... Cámara. Todo despejado. Por la derecha. Ahora puedes colocar esa carga. Entendido. Despejado. Vamos. Ahora, Ghost. ¡Vámonos! Adelante. Tres menos que darán problemas. Todo listo por aquí, Johnny. Hemos localizado a Alejandro. Justo a tiempo. Lo encontré. ¿Dónde? Espera. Hostia puta. Es él. Está en aislamiento. Dos en la puerta. Los veo. Ghost. Lo tenemos. Está solo. Hay dos Shadows de guardia. No por mucho. Nos vemos delante del bloque. Lo liberaremos. Recibido. Vamos para allá. Buen trabajo. Igual, amigo. Alejandro habría hecho lo mismo. Eso sin duda. Vamos por unos vaqueros, cabrón. Bueno, seguimos utilizando arma con silenciador. Ghost. ¿Situación? Voy hacia vosotros. Recibido. Estamos en marcha. Cuidado con el helicóptero. Parece que estamos fuera de su visual. Pabellón de Zelda. La entrada está adelante. Hay Shadows bloqueando. Nos los cargamos y entramos. Bueno, eso es la pistola. Ey, ey, ey. Que mira para atrás. Bueno, mejor no. Todo despecado. Oxia. Qué buena. ¡Pum! Está cerrada. Habrá que forzarla. No, Rudy. Llama. Conmigo. Perdón. Hay enemigos en el primer piso. Vale, ya se saben que estamos aquí. ¡Vamos por sus caderas! ¡Los mantendremos ocupados arriba! ¡Tú avanzas! Yo creo que va a ser falta ya... ¡Alejandro está aquí! ¡Vamos! Arma... Matañera. Alejandro está al final del pasillo. A la derecha. ¡Con tanto aprobado! ¡Solten por los aires! ¡Fueran pinche Shadows! Ahí está la celda de Alejandro. Ábrela, yo te cubro. Johnny, cuando reviente el candado, entras tú. Andalin. Estamos aquí para esto. ¡Alejandro! ¡Soy yo, hermano! ¡Coronel, tranquilo! ¡Somos nosotros! ¡Soap! ¡Rudy! ¡Ghost! ¿Creías que te abandonaríamos? ¿Por qué mierda tardaron tanto, pendejos? ¡Está lleno de Shadows! No podemos avanzar. Que sea fuego contra fuego. Hay más vaqueros en las celdas de arriba. ¡Hora de liberarlos! ¡Órale, te sigo, Rodolfo! ¡Vámonos! ¿Has visto a Graves? No, pero planeo hacerle una visita especial. Yo también. Tienen guardias en todos los pisos. Prepárense. Creo que estamos a salvo. Los vaqueros están presos en estas selvas. Aquí estamos, vaqueros. Hora de ir a casa. Nos sacaremos, hermanos. No se preocupen. Vamos a forzar las puertas. Las puertas se abren con los controles que están en el puesto frente al pasillo. Sí, mira, lo he carbonizado, chaval. Bueno, cuenta el pasillo, ¿no? Estoy en ello. ¡Órale, mis hermanos! ¡Hasta la muerte! Sargento para atinear. Tomen una y esperen. Comandante, ¿estás vivo? El resto viene conmigo. Ya estoy. Este fue el pasillo del desastre. Pues líemos una buena. ¡Órale! Los Shadows saben que estamos aquí. Atentos. ¡Cuidado, arriba! ¡No hay nada! ¡Cuidado con las pasarelas! Me gustan como estoy ya. ¡No hay nada! Asegúrense de que esté despejado. Parece despejado, coronel. No hay amenazas. Reagrupémonos en la puerta. Venga. Tiene candado. Yo me encargo. Ghost, siempre preparado. Tu primero, coronel. Armas listas, hermanera. Va hacia abajo y afuera. Nos conectaremos con los demás y saldremos de esta mierda. Los vehículos de extracción están listos. Ghost plantó cargas para ayudarnos a salir. Con ayuda de Johnny. No le puedo decir Johnny a Joe. Eso solo se lo permito a Ghost. Tendremos que cruzar el patio para sacar a todo. Me gusta este juego también porque claro, en el modo Buffer 2 aunque me guste más el modo Buffer 2 original que esta campaña pero en esta campaña interactuó más con Ghost cosa que en el original Ghost no se potenció ese personaje cosa que aquí sí. Y eso está bien. La azotea por la derecha. Granada. Va a llegar a alguien. Asómate. ¿Dónde asoma? Uh, chaval. Granco tirador eliminado. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Boom! ¡Eso es! Lo he visto ahora, ¿vale? De los dos es detonar. Estaba tan concentrado. ¡Es joder! ¡Eso es! ¡Sigamos adelante! ¡Joder! ¡Os escoria! ¡Sí me gusta! ¡Sí me gusta! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ahora! ¡Odolfo! ¿Hacia dónde? ¡Métete por el edificio a la izquierda! Vale, una ligera Estoy bien ¿Cómo se mueve esta arma, tío? Vámonos Vale, ya sé que vienen escudos y hay que retroceder para atrás No, qué coño, yo vi contigo Siempre es bueno tener el terreno elevado Venga, avanzamos a otra onda También te van a pasar por los cojones, ¿vale? Se acercan más con escudos ¡Tenemos granadas! ¡Fuego! 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 Tenemos vía libre Pero los Shadows no tardarán en aparecer ¡Sargento McTavish! Me alegra verte, Capitán Ghost Garrick Price ¿Cómo lo sabéis? Laswell Nos llamó en cuanto Shepard desapareció Laswell nunca defrauda ¡Coronel Vargas! Son el Capitán Price y el Sargento Garrick Gracias por la ayuda ¿Vienen enemigos? Gas Soul, Ghost Encargaos ¡Vamos! Bueno ¡Veiculo destruido! ¡Veiculo destruido! ¡Pie tu sombra, Jesús! ¡Copiado! Shadows en la torre de la derecha ¡Tened cuidado! ¿En serio? ¡Si hay armas en esa torre, úsalas! ¡Hombre! ¡Esta! ¡Mirgen santísima! ¡Mira esto! ¡Esta me ha gustado! ¡Tengo un lanzagranada! ¡Mira esto! ¿En serio? ¿Cuántas bombas tengo que tirar? ¡Juego de contención! ¡Aliados subiendo por las cuerdas! ¡Cuando estén arriba! ¡Nos largamos! ¡Francotiradores en los tejados! ¡Avantenlos! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Arquen rápido mientras se ha despejado! ¡Listos para partir, coronel! ¡Entendido! ¡A la mierda salgamos de tierra! ¡Algo lo juro! ¡Nos vamos! ¡Soup! ¡A la cuerda! ¡Llegamos! Y ahí nuestro Pry, el último, ¿eh? Primero que llega, bueno, primero que llega Nos apoya y encima se va el último ¡Esos dos son nuestros! ¡Listo! ¡Rodolfo! ¡Coge el camión que usamos! ¡Recibido! ¡Vaquero, síganme! ¡Rudy, nos vemos en la casa! Así será, coronel, buena suerte ¡Capitán, sígueme! Vale, gas, conduce ¡Soup! ¡Nos vamos! ¡Adentro! ¡Pisa a fondo, gas! Shepard nos delató Envió a los Shadows y a Graves para matarnos y apresar a los vaqueros Sabemos por qué Las Will investigó un poco ¿Y qué descubrió? La verdad Descubrí información censurada sobre una operación de infiltración Dirigida por el general Shepard Y ejecutada por la Shadow Company Llevaba misiles estadounidenses a nuestros aliados que combatían a los rusos en Oriente Medio La misión no salió según lo que hizo ¿Qué transportamos, Graves? Si te lo digo, tendría que matarte Seguro que él también lo haría Bueno, esta misión ¿Vale? Podemos dejarla por aquí No sé cuánto dura Es otra Otra misión más Y si la Yo los vídeos los quiero conseguir en 40 minutos más o menos Claro Sería muy feo cortar una misión por la mitad Así que prefiero que el vídeo dure un poquito menos ¿Vale? Y seguir en el siguiente vídeo con la siguiente misión Así que bueno ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!